Nada más relajado que disfrutar el fresco manchego nocturno entre música y corcheas. Si además lo maridamos entre quesos con vinos frescos variados y adaptados al periodo estival, creo que la gama cumple con lo que puede producir la mancha. Tiene mucha diversidad, somos capaces de producir una variedad de vinos impresionante. Pocas zonas en el mundo tienen tanta diversidad de varietales, tanta capacidad de producción y tantas opciones. Tendremos un mariaje de película. Con una buena graduación consiguen, y ahí está el mérito, una buena acidez para que no sature y consiguen un vino diferente, que está muy cargado de azúcar y por eso es naturalmente dulce. Es el único vino naturalmente dulce que tenemos en la denominación de origen a mancha. Una pacible cata cuyos fondos, además, fueron destinados a fines solidarios.